Hoy vamos a aprender cómo contar cinco objetos. Yo aquí tengo unos cijolitos, ustedes pueden usar cualquier cosa que tengan alrededor de su casa, que sean cinco cosas. Ok, para empezar a contar necesito ponerlos en una línea para que se me haga más fácil para poder contarlos. Ok, ahora aquí ya los tengo en una línea y los voy a contar, moviendo uno a la vez cuando cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco frijolitos, muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a poner mis frijolitos en línea, para que sea más fácil contarlos. Y voy a empezar. Los voy a mover esta vez para arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hace cinco frijolitos, muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a ponerlos en una línea. Y voy moviéndolos. Cuando los cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez ustedes me van a ayudar a contarlos. Primero ponemos nuestros frijolitos en una línea recta. A ver, ustedes me van a ayudar. Muy bien, chicos. Lo hicieron muy bien. Hay cinco frijolitos. Muy bien. Lo voy a hacer de nuevo una vez más. Vamos a poner los frijolitos en línea y vamos a contarlos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, lo hicieron muy bien. Ahora yo quiero que ustedes practiquen contando cinco objetos en su casa.